Estos versos Maestro Heriberto Ortega Bernón Nació en San Diego, Tantoyuca, Veracruz El 8 de junio del año 72 Por muchos años con esfuerzo y valor siempre luchó Y su carrera de maestro un día logró Dejó a sus padres y también a sus amigos Y a un ejido a dar clases él se fue En una escuela lo esperaban varios niños Los recibieron muy alegres con amor Los manantiales así se llama el ranchito Lindo lugar no me olvido yo de ti Y la escuelita aquí la tengo en mi mente Bellos recuerdos que nunca olvidaré Y un gran saludo a Tatuxpan Veracruz Para el maestro Heriberto Ortega Bernón Y claro que sí para Doña Mari también Y para Carlito y para sus hijas 24 años ya lleva en su carrera Y su trabajo lo hace muy bien Afortunado de haber sido yo su alumno Es un orgullo cantarle yo a él Faustín Ortega y Floriberta Bernón Fueron sus padres del maestro Heriberto Los dos se encuentran en el cielo ya con Dios Pero sus hijos nunca les olvidarán El maestro a sus hermanos les manda un saludo Un fuerte abrazo a sus hermanas también A su esposa y a sus hijos él los ama Y por siempre será su adoración Gracias maestro por las clases de guitarra Por enseñarme a leer y a escribir Si soy un músico yo lo aprendí de usted Es un legado que nunca olvidaré Ya me despido, ya canté estos versos Para un gran amigo que llevo en mi corazón Y el saludo hasta Manantiales Municipio de Aminatitlán, Veracruz Para todos mis amigos de Manantiales ¡Y ánimo amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!